Música 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 ¡Gol! 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 37 minutos ¡Kabenagui! ¡Siii! Fernando ¡Kabenagui! Música Música GOOOOOOOL De River, de River, de River, de River Sí, lo hizo Fernando, lo hizo Fernando Se hizo esperar, pero cuánto vale lo hizo el torito Fernando Cabenagui Señoras y señores, 35 minutos de este primer tiempo Gana River, gana el millonario 4 de 4 hasta ahora, falta mucho cierto Lo hizo Cabenagui, gana 1-0 River Allí lo deja Cabenagui para el Chori Domingo Lo vienen presionando, la mete el Chori, le queda a Ocampo Se espera Cabenagui, puede ser Cabenagui en el área ¡Para gol! ¡GOOOOOOOL! River, que tiene una indemata Aparece Fernando Cabenagui, 35 minutos de este primer tiempo Lo hizo el torito, lo hizo Cabenagui Palo y a cobrar, a la River le gana la defensa y justicia por 1-0 ¡GOOOOOOOL! Esa había, había falta, no le dan Este se dio a via, gana Sánchez Va Sánchez, va Ríos por el segundo Sinaza, dice una mano afuera, le queda a Cabenagui Busca Cabenagui, es mal de Sánchez Ese gol de Sánchez, le vende Cabenagui ¡GOOOOOOOL! ¡Qué golazo! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Suy aplauso para una gran definición exquisita que le hace el goleador! ¡CABENagui! ¡Que le hace el goleador! ¡Que le hace el goleador! ¡Que le hace el goleciente, señores! ¡En 19 minutos para el millonario! ¡Lo hizo Fernando! ¡Claro, que lo más supertado Cabenagui! ¡Claro, que lo más supertado Cabenagui! ¡Claro! ¡Y adentro, los dos! ¡Claro, los dos! ¡Con lo tanto Cabenagui! ¡Qischenileá! ¡ISAvechar el cent squats! ¡Siakan al río! ¡Claro, Cabenagui! ¡GOOOOOOOL! 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 Y Gool de River, del goleador, de Fernando, del Capitán, Cabenagui, gol de River del millonario lo hizo Fernando a los 11 de este segundo tiempo River 4 Atlanta 0 el torito Fernando K.B. Nagy cuando you try your best but you don't succeed when you get what you want but not what you need when you feel so tired but you can't sleep stuck in River and the tears come streaming down your face when you lose something you can't replace when you love someone but it goes to waste could it be go the river lights will guide you home and ignite your bones and I will try to fix you and I will try to fix you but if you never try but if you never try you'll never know just what you want but if you never try and I will try to fix you 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.